Si decides tú vivir conmigo siempre, pues yo estoy en la mejor disposición A partir de este momento si tú quieres, sin ponerte yo ninguna condición Eso es lo que yo quiero, ay alma mía, pero tú no te decides hoy aún No te fijes en la gente y lo que digan, quien realmente a mí me importa eres tú Porque tú eres justamente lo que quiero, ay alma mía, haz de cuenta que naciste para mí Justamente lo que yo necesitaba, ay alma mía, para amar y ser amado hasta morir Ahora quiero que tú sepas, alma mía, que no miento que te digo la verdad Yo te quiero comprobar que no es mentira, solamente dame una oportunidad Además si tú me gustas y te gustó, yo no veo el por qué no puede ser Que vivamos los dos juntos muy a gusto, cuando quieras nada más decidete Porque tú eres justamente lo que quiero, ay alma mía, haz de cuenta que naciste para mí Justamente lo que yo necesitaba, ay alma mía, para amar y ser amado hasta morir Porque tú eres justamente lo que quiero, ay alma mía, haz de cuenta que naciste para mí Justamente lo que yo necesitaba, ay alma mía, para amar y ser amado hasta morir Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste, sin razón y sin motivo Este orgullo, este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor y que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes que, que no descansaré hasta dejarte a mis pies y eso da lo por hecho Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena y por la mala soy muy malo No quisiste ser buena y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farsante Voy a hacer que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor delante de tu amante Poco a poco lentamente yo me vuelvo loco, loco y es por ti Pero tú no me haces caso, qué triste